El ator de la mujer, baby, desde otro planeta Y te vas a morir sin mí Mamacita yo lo sé Y tus palabras se las llevó el viento Y de ti ya yo me olvidé Contigo yo andaba por las nubes Hasta que yo aterrice Y esta noche yo salgo pa' la calle Y en nadie yo voy a creer Todo lo que pasé contigo Todo lo que viví contigo Pa' ti yo nunca fui nada Ahora tú a mí me das lo mismo La que se va mañana vuelve Quizás será mía de suerte Jamás a ti yo quiero verte Tú nunca más vas a tenerme Tú volverás, tú volverás, baby Pa' dónde vas, dime pa' dónde vas, yeah Yo sé que tú conmigo quieres estar Pero no te voy a dar un ratito más A ti yo nunca te perdí Que me perdiste, mami, fuiste tú a mí Y este disco yo te lo dedico a ti Ya me recuperé y ahora te toca a ti Y sufrí, baby Todo ese tiempo que te tuve Y te desnude Y a mis sentimientos le fallaste otra vez Fuck it up, fuck it up Yeah, you know you not one of us Now that you see me winning Now you wanna fuck with us, oh yeah I'm a cryptic, shit, a hundred, that's a stack I'll never put a hoe over in my morning That's a fact, nigga ¿Por qué vas a morir sin me? Mamacita yo lo sé Y tus palabras se las llevó el viento Y de ti ya yo me olvidé Contigo yo andaba por las nubes Hasta que yo aterrice Y esta noche yo salgo pa' la calle Y en nadie yo voy a creer Todo lo que pase con ti Todo lo que viví con ti Pa' ti yo nunca fui nada Ahora tú a mí me da lo mismo La que se va mañana vuelve Quizás será mía de suerte Jamás a ti yo quiero verte Tú nunca más vas a tenerme Música Música Gracias por ver el video.